Bienvenidos a una nueva entrega de Noti Vida desde Televida, canal 41, el canal católico de la familia. Aquí con ustedes para llevarles todo el acontecer de nuestra iglesia. Doy la bienvenida junto a ustedes a mi compañero Giovanni, que regresa de su viaje de Estados Unidos, pues a ver qué buenas nuevas nos trae Giovanni el día de hoy. Pues las buenas nuevas de que allí también la noticia del Evangelio pues está siendo transmitida, llevada a cabo a través de esta alianza que tenemos con varios medios de comunicación, sobre todo de dominicanos que están haciendo comunicación católica. Estuvimos ayer en Radio Paz del Arquidiócesis de Miami, hace tiempo que estábamos haciendo contacto con ellos y nos recibió su director, Monseñor Roberto Garza, que en su programa especial de Cada Día. Y te cuento que es un monseñor que tiene un segmento de cocina al mediodía. Monseñor mismo cocinando, dando tips. Y a las 5 de la tarde, cuando está el tráfico duro, se llama Conduciendo con Cristo. Hace un programa especial sobre el tráfico. Y la verdad me sentí muy bien con Monseñor que me dijo enseguida, bueno, hace tiempo que tengo pendiente ir a Santo Domingo a compartir con los medios y no lo habíamos hecho, pero ya lo voy a poner en agenda. Mi sorpresa es que al lado de Radio Paz, la iglesia se llama Virgen de la Altagracia. O sea que nosotros estamos contentos de poder colaborar de medio a medio, de Arquidiócesis a Arquidiócesis, esta comunicación católica. Bueno, y desde Noti Vida, pues le extendemos la invitación a Monseñor. Y es momento de conocer las informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo. Y es que el pasado viernes, la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte realizó su encuentro trimestral con las comisiones de pastoral, donde participaron las tres zonas pastorales, Villameya, Guanuma, Villameya, Guarícano y Sabana Perdida, La Victoria. La misma se desarrolló en el Salón Vicarial de la Parroquia Espíritu Santo, dando inicio con la Santa Eucaristía presidida por el reverendo padre Delzo Paulino, director vicarial de la Pastoral Educativa. Este encuentro fue moderado por su excelencia Monseñor José Amable Durante Ineo, vicario episcopal territorial y obispo auxiliar de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, así como el reverendo padre Robert Alcántara, arcipreste de la zona pastoral Villameya, Guanuma. Y durante este encuentro, pues se llevó a cabo la evaluación de la actividad de Corpus Christi, así como también las acciones de cada pastoral. En otras informaciones, en una emotiva misa de Hacción de Gracias, la parroquia Jesús Nazareno, se llevó a cabo la celebración del 24º aniversario sacerdotal del padre Cesario Núñez. Junto a los sacerdotes, reverendo padre Alejandro Valera, probicario episcopal de Santo Domingo Este, el padre Cecilio Castillo y el padre Ronald Santiago Ramírez. Feligreses de la parroquia San Luis Rey de Francia y de la Jesús Nazareno, se unieron a esta celebración para agradecer y honrar los 24 años de servicio y dedicación del padre Cesario. Que Dios siga bendiciendo su camino y su ministerio. En otras noticias, volvemos a hacerle la invitación de parte del Arquidiócesis de Santo Domingo, pues la obra arquidiócesana de las vocaciones sacerdotales y religiosas y las familias Rosario Martínez, Lama Abreu, Rodríguez Doroteo, Martínez, de Jesús Correa, Cruz Sánchez y Díaz de la Cruz, invitan a la ordenación presbiteral de sus hijos Stormy, Jacobo, Jonathan, Daniel, José Manuel, Ronald y Herman por la imposición de manos y plegaria de ordenación de Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo de Santo Domingo, primado de América. Será este sábado 29 de junio a las 9 y 30 de la mañana en el pabellón de Balomano del Parque Mirador del Este. Ministros ordenados, favor llevar sus vestiduras rojas por la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es una gran, gran noticia esta de que el Arquidiócesis pues vamos a ordenar todos y digo vamos porque nosotros como iglesia y como familia entregamos a estos jóvenes sobre todo a que sean ordenados sacerdotes de Jesucristo para el servicio en esta Arquidiócesis y nos da esperanza ver cómo estos jóvenes pues han puesto su vida a disposición de la iglesia allí donde sobre todo el arzobispo pues le destine. A muchos de ellos lo hemos visto pasar por aquí por los diferentes programas, ya le vamos conociendo y en estos días que quedan hasta su ordenación pues mucha oración por ellos, será un momento trascendental y usted será testigo no solamente si puede ir presencialmente sino también a través de la transmisión que haremos desde los Multimedios Vida y junto a la red de canales aliados. Así que felicidades por esta ordenación a estas familias. También Giovanni, los que de manera presencial pues no pueden estar presentes, se unen en oración que es una efectiva forma pues de estar presente con esos nuevos sacerdotes y justamente el día de San Pedro y San Pablo. Así es, es un momento también de gracia pues aprovecho para adelantar que oremos por la reunión, la sesión plenaria de los obispos que empieza siempre el 29 de junio, en este caso el domingo 30 y que coincidirá pues en este momento de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el que oraremos también por el Papa porque es la fiesta del Papa. Bueno y ahora es momento de conocer las noticias de nuestras diócesis del interior en nuestro segmento Conexión Interior. El obisposiliar del arquidiócesis de Santiago, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan, denunció este miércoles que personas hasta el momento desconocidas entraron al parqueo de la institución religiosa y violentaron tres vehículos propiedad del arzobispado. Los individuos que rompieron al parqueo rompieron los cristales de los vehículos buscando algún objeto de valor pero no encontraron nada ya que estos automóviles son utilizados por sacerdotes y diáconos que brindan servicios en diferentes parroquias de Santiago. Dios mío, pero ni las parroquias ni las dioses ni los carros de servicio se libran de esta plaga que tiene el país. Y sinceramente señores, yo que vengo de estar dos semanas en Estados Unidos cuando hablas con los dominicanos allá, el tema número uno que le preocupa a todos nuestros familiares es el tema de la seguridad. Es que cómo es que hemos dejado como sociedad llegar hasta este extremo de esa plaga en el que es un problema social gravísimo y ahora vamos a un nuevo gobierno y no sabemos si ese punto estará de nuevo porque si fue punto de los cuatro años anteriores pues no lo lograron porque tú sales y yo pisando el aeropuerto ya tenía temor de que me robaran algo porque cómo va a ser posible que nosotros hayamos llegado a este extremo y que no haya forma. No puede ser cuando otros países ya lo lograron. Entonces sinceramente es un punto, es un reto que tenemos la sociedad de salir de esa plaga de... No, entonces mira, tú sabes lo que cuesta y cuántas donaciones nos cuesta la iglesia pedir vehículos para que vengan unos desaprensivos a dañar con lo que se hace a lo mejor un servicio a la caridad y todo el trabajo pastoral, el arquidiócesis de Santiago. La misma comunidad. Son vehículos que lo tiene el arzobispado pero es para el servicio a la comunidad. Entonces oremos para ver si salimos de eso. Es verdad que fueron dos ladrones los que estaban crucificados al lado de Cristo pero un día me dijo el cardenal que me robaron una cámara en la catedral a los ladrones, hay que llevarlo a la cárcel para que se curen porque si se convierten se van al cielo, si no, para la cárcel. Seguimos en Conexión Interior y es que a propósito del revuelo subsistado a raíz de las charlas sobre ideología de género en los centros educativos la iglesia condenó que se quiera inculcar dichas orientaciones a los más jóvenes por considerarlas una falsedad. El obispo de Higüey en su homilía ratificó su rechazo a la afirmación de que el género es una construcción social. Esto al señalar que dichas palabras forman parte o dichas charlas de una agenda mundial que va en contra de Dios. Bonseñor Jesús Castro Marte instó a las familias a oponerse a que sus hijos reciban este tipo de orientaciones. El ministro de Salud Pública, Víctor Atala, por su parte informó que esa institución no autorizó la actividad realizada en ese centro educativo por el Departamento de Igualdad y Equidad de Género. Y cuando el ser humano quiere sustituir las leyes naturales creadas por Dios y fabricar sus propias leyes, manipulando la naturaleza, manipulando ideológicamente al ser humano en contra de Dios, en contra de la trascendencia de Dios y construir un mundo sin Dios, van a venir muchas tormentas. Bueno, yo les voy a decir como padre de familia, yo tengo años detrás de lo que le... Una reunión particular de algo en la escuela de mis hijos. No, déjenme ver el contenido. Porque aquí, ¿cómo es que... Gracias a Dios que el ministro lo aclaró. Pero ¿cómo que no sabía y no tenía...? O sea, que ahí cualquiera pues va y muestra lo que sea realmente. Y cuando usted lee el texto de eso que está escrito en la pantalla, es pura ideología, eso no es ciencia, es pura ideología, es lo que cree un grupo. Habemos otro grupo en el mundo que no creemos que sea así porque creemos lo que demuestra la biología humana que el sexo y el género no son una construcción social, son parte de lo que es biológicamente el ser humano que es hombre-mujer. Ni siquiera estamos hablando que lo dice además la Biblia, sino que la propia biología así lo demuestra. Y eso imagínate que a un adulto, pues, es objeto de discusión. Pero a un niño, no. Entonces, evidentemente, están trabajando, están adentrándose en áreas. Y fíjate que fue en el área de salud pública, ni siquiera fue en el área de educación. Y ahora el temor nos viene. Ok, ¿estarán trabajando para entrar esto en el área de educación? Lo cual hace que, como dice el artículo 63 de la Constitución, somos los padres los que tenemos que elegir y tenemos el derecho de elegir la clase de educación que queremos para nuestros hijos. ¡Punto! Así que no puede nadie imponernos un sistema. Y aquí, lamentablemente, incluso sale la imagen de la persona que estaba a eso. Yo espero que haya sido llamada a capítulo, aunque ya grupos que apoyan esta clase de educación han salido a defender eso. Me alegro y saludamos que el ministro, pues, haya aclarado. Porque para nosotros, y vuelvo a decir lo que dijimos en el evento con mis hijos, no te metas, los padres de familia. La escuela, para nosotros, es el segundo hogar. Los maestros, para nosotros los padres, son los segundos padres. El día que se pierda esa confianza, se dañó la sociedad. Seguiremos nosotros llevando a nuestros hijos a las escuelas, teniendo la garantía de que no van a dañar nuestros hijos, Raiza. Mira, yo diría también como, y calificar como una falta de respeto, diría yo, el decir que no sabían de qué se trataba. Porque evidentemente, cuando uno va a un lugar, ya sea a una charla, a un taller, a lo que sea, pues donde usted lo va a dar, las personas que están a cargo tienen que saber de qué se trata. Entonces, eso de decir, de excusarse detrás de no sabíamos de qué se trataba, como que es una falta de respeto a los niños, a los padres y a toda la comunidad. Bueno, ministro, ya usted sabe, hay intenciones de seguir adentrando cosas por encima de lo que sabe el propio ministro. Ya que usted se dio cuenta, aproveche ahora, en nombre de los padres de familia, se lo pedimos. Y yo creo que mis nueve hijos me dan la propiedad de exigirlo con nueve ciudadanos dominicanos que yo quiero que se eduquen. Y esos son los míos. No hablaré de los 48 que tenemos entre mis hermanos. Que estamos preocupados para que eso no vuelva a suceder. Así que en nombre de toda la ciudadanía que esperamos tener, seguir teniendo la seguridad de que nuestros hijos no recibirán un contenido dañino, pues hay que seguir atentos a que no se repitan. Bueno, seguimos en Noti Vida porque ahora es momento de conocer algo más de nuestra iglesia y nuestro segmento Iglesia en el mundo. El martes 18 de junio, 350 scouts cristianos sirios marcharon para conmemorar el genocidio sirio en Alepo. Estuvo presente el patriarca sirio ortodoxo, su beatitud Mar Ignatius Zafrén II. Entre 1915 y 1918, el genocidio de sirios y asirios por el imperio otomano se cobró más de 500.000 víctimas. Este genocidio dejó un impacto duradero en las comunidades sirias, lo que condujo a la diáspora y a las luchas actuales por el reconocimiento y la justicia. En las últimas semanas se han celebrado varias ordenaciones en Oriente. El sábado 9 de junio, siete nuevos diáconos fueron ordenados por su beatitud del cardenal Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Los nuevos ordenados pertenecen a la familia salesiana y todos proceden de distintos países. Al día siguiente, Basel Baranzi, un joven diácono, fue ordenado sacerdote en la Iglesia de la Anunciación de Nazaret. Por último, el sábado 15 de junio, Mar Ghewargis III Yunnan, patriarca de la Antigua Iglesia de Oriente, ordenó diácono a Edmond Narci en la Iglesia Católica de Notre-Dame-du-Bal, en la región parisina. El lunes 17 de junio se inauguró en Irak la nueva cantera de piedra de Mar Matay, en presencia del cónsul general de Francia, en Erbil. Situada en los terrenos del monasterio sirio ortodoxo de Mar Matay, la cantera abastece ahora al taller de tallado de piedra que funciona desde hace varios años. El objetivo de este proyecto, dirigido por la obra de Oriente y financiado por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, es contribuir a la reconstrucción de Irak tras la victoria sobre Daesh, pero también crear puestos de trabajo y recursos económicos estables para las aldeas cristianas de los alrededores. Pasemos ahora al segmento de Contacto Vaticano. Adelante. Bueno, y desde el Vaticano iniciamos con buenas noticias. Y es que el Santo Padre aumentará sus eventos públicos semanales este próximo 2025 previo al jubileo. Veamos cuál será este itinerario en la siguiente nota. Se va perfilando algo de la actividad papal del jubileo de 2025 y lo que está claro es que no será poca. Por ejemplo, Francisco retomará las catequesis públicas de los sábados. Así lo confirmó el encargado del Vaticano para la organización de los eventos jubilares. El Papa, puedo ya decirlo, que además de las audiencias de los miércoles también hará audiencias el sábado. Siempre y cuando no haya otros grandes eventos en agenda que requieran su presencia, el Papa presidirá una audiencia abierta al público de modo extraordinario. A pesar de que Francisco tiene 87 años, el encargado de la organización del jubileo señala que ha visto al Papa en plena forma. Pocos días antes, por ejemplo, recordó cómo el pontífice no mostró señales de cansancio en un encuentro de oración en una parroquia romana. El Papa Francisco es muy fuerte. Por suerte, el Papa Francisco está fuerte. Ya ha confirmado su presencia en todos los eventos del jubileo que le presenté hace unos meses y sin ir más lejos, en los días pasados. Vimos cómo lo llevé a este evento de oración en la periferia de Roma y el Papa no quería irse. Francisco está perfilando una agenda exigente para la segunda mitad del 2024 y para el jubileo. En septiembre viajará Oceanía, Asia y Europa para hacer visitas pastorales en seis países. Y durante el jubileo añadirá estas catequesis públicas, además de otra larga lista de eventos con distintos colectivos que exigirán su presencia. En otro orden, el Papa pide que el desarrollo tecnológico beneficie a toda la humanidad y que la inteligencia artificial sea controlada por los humanos. Veamos a qué se refiere en la siguiente nota. Se ha convertido en uno de los temas recurrentes del Papa. La inteligencia artificial volvió a hablar de ella con los miembros de la Fundación Chentésimo Sanus. Francisco citó a Stephen Hawking, quien dijo que la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana, pues ésta no podría competir con ella y se vería superada. La pregunta de fondo que visite poste es esta. ¿A qué sirve ella? ¿Serve a satisfacer los besos de la humanidad? ¿A mejorar el bienestar y el desarrollo integral de la persona? ¿O puede servir a arricar y aumentar el ya elevado poder de los pocos gigantes tecnológicos, no obstante los perículos de la humanidad? Esta fundación ha celebrado en Roma su reunión anual. El diálogo ha girado en torno a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, y de inteligencia artificial desde el Vaticano, volvemos al plano local, pues para conocer las noticias de arte en la Iglesia con nuestro compañero de Musicales Televisa, Juan Cordero. Bienvenidos al segmento Arte en la Iglesia. Mi nombre es Juan Cordero. Aquí te traigo las noticias más importantes del ámbito católico. Iniciamos con que nuestros hermanos de Villa Cantus hicieron el estreno de una nueva versión de El Señor es mi Pastor para el gozo y el disfrute de todos ustedes en sus hogares. Vamos a ver un poquito. El Señor es mi Pastor Nada me falta El Señor es mi Pastor Nada me falta En otro orden, nuestros hermanos de Presencia Project también hicieron el estreno de un nuevo proyecto titulado Este es Nuestro Dios. Vamos a disfrutar un poquito de esta nueva canción. Recuerdas los muros de pecado y mal Como prisiones sin poder escapar Pero él llegó y murió, resucitó Los muros ya no están En otras noticias, nuestro hermano Pablo Martínez no se quiso quedar atrás y también estrenó su nueva canción Confía Este gozo, este canto nos invita a confiar en el Señor y poner siempre, siempre nuestras oraciones en Él Toda mi esperanza está puesta en voz Tú no fallarás Toda mi esperanza está puesta en voz En tu bondad Que sea lo que quieras Que sea lo que quieras Conforme a tu manera Que todo, todo, todo estará bien En otra noticia no tan alegre Queremos solidarizarnos como familia de Televida Como familia de Notivida Con el cantautor católico Martín Valverde Quien en días pasados anunció la pérdida de su hijo Pablo Mandamos muchas oraciones para él y su familia Para que este proceso siga avivando en ellos La fe en el Señor Vamos a disfrutar un poco de su canción Nadie te ama como yo Y recordemos en él El amor del Padre para todos sus hijos Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Muchos artistas han expresado su solidaridad Con la familia de Martín Valverde Y nosotros queremos unirnos también A voces como John Carlo Atena Celines Y Kyrie Márquez Muchas bendiciones para ti Martín Muchas bendiciones para tu familia Que el Señor Haga florecer El dolor que hoy siente Esto es Arte en la Iglesia Para Notivida Bueno extendemos ese Mensaje de solidaridad a Martín Que ha estado varias veces En este país Yo venía siguiendo el caso De la salud de su hijo Y el testimonio de todos los que siguen En el trabajo Y esa labor de evangelización De Martín Valverde Y en este momento tan duro De la pérdida de su hijo Que todos le tomamos cariño al niño También por el propio testimonio Del niño en cama Sabiendo que tenía un cáncer Tan fuerte como la leucemia Así que en nombre de todos los multimedios Vida de esta arquidiócesis Pues le enviamos un saludo de solidaridad A Martín Valverde Bueno y nada Nosotros también Nos despedimos ahora aquí En Notivida Y pues será Hasta un próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!